la escuadrilla bueno hoy os traigo el gps un garmin 130 es así que no os engañe su tamaño es porque es pequeño pero matón pues como podéis ver es una pasada porque mira son 15 horas de autonomía claro que imagino que con ya cadencia y demás los sensores de cadencia y velocidad y por ahí pues bajará a las 12 de una pantalla de 1,8 pulgadas tiene todo tipo de notificaciones del teléfono tiene la asistencia live track por si tienes algún percance algo importante aparte del gps lleva los dos modelos el gps colnax el glonax y el gps galileo tiene los segmentos de estraba y es compatible con las luces varia radar o cualquier luz por amplio por ejemplo como por ejemplo la bontrager rt plus como podéis ver cadencia cinta de pecho sensor de velocidad luces y potenciómetro cuidado eh mide potenciómetro si lleváis bueno dentro de la caja pues lo de siempre las instrucciones cable de carga y la sujeción a la potencia bueno y sin más vamos a ir con el aparato fijaos lleva lleva pantalla y moldes lo estado probando en el pirineo estos días con todo el sol que le estaba dando y se ve perfectamente vale el botón de lapo atrás botón de play no está estáctil los botones de manejarse por el menú y el botón de enchufe aquí tenemos el cable de carga y vamos a empezar tiros que el gps lo coge muy rápido lleva también el cablecito de seguridad veis entonces por ejemplo vamos a empezar le damos aquí y ya entramos en el menú principal de configuración de ciclismo por ejemplo página de datos tienes hasta ocho pantallas de datos entonces sería pues eso aquí tengo yo distancia velocidad cadencia la pendiente instantánea las zonas de fc el ascenso total la altitud y la hora del día te marca también proceso para el rumbo puedes meterle tracks y te va guiando con una línea y suena un sonido si te sales de la línea la extensión total que subas y aquí pues eso en el tiempo se requiere aunque lleva sensor de temperatura el mismo el mismo aparato pero con la notificación del teléfono y luego pues añade nuevo vamos atrás el tema de las alertas la hora la distancia la alerta de fc máxima o mínima las calorías lleva también el aviso si le quieres poner para comer o para beber cada equis minutos y suele ser de los que te olvidas lleva aquí el control de vueltas el auto lab y el botón del lab el auto pause también el cambio de pantalla automático que eso es que te va pasando las pantallas una a una algo importante las alertas de segmentos de estraba el indicador de navegación el gps en la navegación tienen los trayectos que te los puedes descargar de la aplicación garmin con los segmentos de estraba para descargarlos seleccionar cualquier tipo de recorrido que has hecho antes guardar tu ubicación aquí tienes el historial de los recorridos y los totales y también de las estadísticas con control de recuperación el v2 máximo el personal perfil de usuario en el perfil de usuario pues lo de siempre el nacimiento sexo altura peso la pantalla ampliada esto significa que si tienes algún otro aparato a un reloj garmin y das y demás lo puedes sincronizar que sale la mitad de pantalla te sale el gps estás utilizando y la otra pantalla el reloj tenemos el mapa ubicación y el zumo automático los sensores pues eso lleva altímetro propio frecuencia cardíaca cadencia nuestra cadencia al tener las dos bicis sensores de velocidad las luces el teléfono pues eso estado esperando conexión las notificaciones para vincular el teléfono la obtener la asistencia lo del que os he contado del live track tienes algún accidente y si tienes y tienes a alguien conectado para que se entere se manda un mensaje a los 5 segundos que aún así si luego fuera un error lo puedes desconectar antes de que mande el mensaje el sistema el sistema idioma retroiluminación los sonidos las unidades la hora formato de posición y el apagado automático y luego restablecer de fábrica y poco más os puedo decir del aparato que lleva también las fundas pues eso que a través de amazon y por ahí podéis podéis cogerlas incluso él el cristal protector y demás los dos días que he estado en el pirneo perfecto la altitud o sea la pendiente la marca clavada porque estaba veía los carteles luego tienes la pendiente cada 10 segundos o 20 segundos o 25 segundos o cada 30 segundos y te la va calculando en cada momento la verdad es que me ha sorprendido bastante porque parece una cosita muy chiquitina pero sobre todo era la luz porque ya si vas haciéndote mayor y los números los ves un poco más pequeños y demás no hay ningún tipo de problema se ve perfectamente la batería aguanta mucho y en definitiva pues un cacharro que en principio no da problemas y puede ser una compra segura lo dicho tiene para para meterle mogollón de aplicaciones a través del garmin con el de la aplicación puedes meter muchas aplicaciones y y ajustar los parámetros para el potenciómetro lo del potenciómetro te da dos pantallas que son la potencia cada tres segundos creo y la potencia máxima no hay nada más pero oye te mide te mide cualquier potenciómetro que lleve ampluso bluetooth con lo cual es un aparato bastante bastante aceptable lo tenéis en el de calón está el precio más raro en contra estaba el de calón a 130 euros rebajado de 190 me parece 169 169 189 pues eso a 129 con 99 en el de calón sin que el carmine g 130 un buen aparato bueno espero que os haya gustado el vídeo que os sirva y a eso sí por sí porque algunos me habéis comentado y demás en la aplicación esto lo que tú grabas el recorrido que haces vale se queda grabado directamente cuando tú lo sincronizas con el teléfono pasa directamente al garmin connect y si lo tienes conectado con estraba entonces sí que te pasa automáticamente la gusta a estraba vale pero tienes que tener estraba sincronizado con la aplicación garmin connect vale y poco más espero que os haya gustado y lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo y no dejes de pedir alegre y si paras chau chau Gracias.